bueno amigos volvimos a traer con ustedes un vídeo más y pues en esta ocasión no sé que van a comprar aquí pero aquí estamos mi gente muy buenas tardes buen provecho a todos donde quiera que estén si nos pueden almorzar pues les salga rico su almuerzo así es y provecho porque estamos en horas de almuerzo bueno desde el día de hoy venimos a comprar una ropa vaya pues ya se va preparando miren ustedes ya vino a comprar aquí ropa para su mamita que ya pronto a rossi de la pañalera es para que es panena y el de qué chulo de dónde es bonito ay qué chulo miren porque de nena hay unas ropitas hermosísimas miren es para recién nacido miren ay está ahí su chon eso sí es completo eso es completo miren ay tan hermoso su short delicioso qué hermosura trae su bolsita rossi rossi miren eso también tiene bolsita para echar su dinero sí su quechal cuando los tí lo van a visitar le dejan su quechal rojito y me lo me me no me ah no no de lo que qué c ahí en hacía el otro lado si se duermen como acá ven aquí qué vamos a marcar margar 3 meses 6 meses ay 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 o sea que ya lleva 6 meses ya ya esta bonito y barato los míos también lo van a hacer es chico es chico ay no no voy a decir eso que tal voy a decir que tal si es cierto ay no ay no ay no ya no porque ya no miren ustedes ahí están comprando su ropita para la nena que viene en camino a cancha si ya están preparados ahí tienen gorritos mira para el chico ay para su cabecita miren los gorritos yo puedo dar una yo tío y eso que tiene usted almohada es una almohadita para que se denme la princesa ahhh es tan cómodo si puede van a llevar pantaloncitos para el frío si todos vemos que tengan los shorts pantaloncitos calzonetillas y todo almohaditas si si llévenme dice Rosy cuando están llevando ropita quiere pañalera rosado si porque ese es rojo que bonito es emocionada no porque porque ya viene en camino mi sobrina uno para darle al carro que no hace carro para la cocción todavía viene en avión ya va a aterrizar ya va a aterrizar y está sacado su pasaporte pasaporte y en meses llega a Guatemala que bonita la falda de aquel si como mi madre miraría con una falda al labio su grande eso es todavía la que está ahí que colores no el arroz y que colores es el color caca es ya que es como estas es que como nosotros no sabemos que colores es que chulo ah como estas se llama el color como estas como estas y usted como le dice Rodi color cake ay si ahora si me asusta como grito ahí están ve eso cabal a la rodilla llega un negro rosa ahí está el negro ay si yo nunca he visto ese estilo de palo bueno ahorita lo está viendo ahí está mire cabal yo solo ver no comprarlo jajaja jajaja ay dios el azulito igual igual es idéntico el que compró usted vaya ajá pero no es con cincho ah ah si es cierto ese no trae cincho si no le queda uno ahí lo aprieta cabal cambia ahí no ahí tiene que comprarlo a su medida ajá y este tiene una vez su medida tiene que ser un modelo barro tiene que comprarlo a su medida y si va a bajar un poquito el peso ya no le va a quedar ya no le va a quedar pues que es lo que llevo que es lo que llevo tan chulo llevo las mudaditas ahí para la nenita ya como hacía la Rosy cuando vio las mudadas ay mi vida jajaja hay zapatillos miren hay zapatillos hay que poner un tren en estreno Rosa para que salga caminando para que salga caminando para que salga caminando va a salir caminando va a salir caminando ay ay pues ahí está ahí está gracias si es cierto gracias ahí está la señora y la verdad muy amable la señora como atiende va muy amable si es muy agradable pues así es como uno vende ajá cierto un señor allá no toques no toques así nos dice es que iba grabando y no lo grabé la Toña quería comprar los sombreros y le dijo no dejen ahí no toques no toques no toques y la verdad así es como pierden clientes ve miren yo me parezco yo y así es como la espeza me parezco yo no me parezco Rosy va si yo voy a la seguir me parezco quien sera allá mi parezco yo ya miren usted se convirtio a Rosy así es ahora ya que van a ir Toñita a comprar sus ropitas para su nena si las frazadas están ahí bonitas ahí hay de todo esas son frazadas abajo hay una rosada para bañar ya se va adelantando es cierto y así se junta miren Rosy ustedes yo estoy feliz y yo estoy feliz porque la rey estaba a echar ahí hasta yo alcanzo el aire ahí está mi abuelita también con sentada ya está no lo vamos a dejar allá está esperando como estaban comprando mi abuelo se sentó mi abuelo yo también un año y medio así es amigos pues así es que Toñita vino a comprar acá una mudadita aquí para su nena que ya va a nacer y pues así que vamos dejando este video por acá nos vamos despidiendo y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós